Muy bien, hoy en Desayunos vamos a conocer el trabajo de la Fundación Banco de Alimentos y es por eso que tenemos de invitada a la Presidenta del Banco de Alimentos, Loli Bataro. Es un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Botaro, perdón. Batro. Bataro es. Batro. Batro. Ah, que tenía mal en la otra. Da, batro. Perdón entonces, Loli. Contanos un poquito, para aquellos que de repente no están al tanto, ¿cómo funciona y qué es el Banco de Alimentos? El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que lo que busca es recuperar alimento que está próximo a su vencimiento, en su mayoría. El año pasado por primera vez salimos a comprar comida porque veíamos que no nos alcanzaba, pero sobre todo la función del banco es recuperar alimento que está próximo a su vencimiento y recuperarlo y entregarlo a organizaciones antes de que se venza y que tengan tiempo de consumirlo ellos, para evitar la destrucción. Claro. ¿Cómo fue este año, este 2020, cuando comenzó toda la pandemia? Fue un año intenso, esa es la palabra, si querés. Entonces, nosotros en el 2019 habíamos recuperado 189.000 kilos de comida en total durante todo el año. El año pasado llegamos a recuperar 464.000 kilos de comida. O sea, como creció un montón. Tuvimos empresas, nuevas empresas que empezaron a trabajar con nosotros. Tuvimos también empresas que nos donaron fondos como para comprar canastas y también hicimos una campaña de leche en polvo y entre todo también nos mandaban las empresas productos que no estaban próximos a su vencimiento, sino como una donación de ellas para ayudar a la gente también. O sea que en el año sí notaron que además la voluntad de muchas empresas de querer colaborar en estos momentos tan difíciles. Ahora, ¿qué pasó ahora en este año? Y bueno, fue como que fue decayendo un poco esa voluntad, no es voluntad, sino ese ímpetu que hubo al principio. Nosotros en abril del año pasado recuperamos en un mes 80.000 kilos de comida, repartimos 80.000 kilos de comida. Fue un montón. Nosotros ahora de enero, febrero y marzo vamos 60.000 entre los tres meses. Entonces, lo que vemos es la necesidad de dar a conocer la obra del banco para poder convencer a las empresas que tengan productos de próximo vencimiento y que lo estén destruyendo, que no lo destruyan y que nos lo donen a nosotros para nosotros entregarlos a las organizaciones con las que trabajamos. Y que además eso se pueda hacer en el tiempo, o sea que sea una costumbre de la empresa, porque la empresa siempre va a tener alimentos para destruir, que sea una costumbre, bueno, el donarlos y no destruirlos. Sí, bueno, acá en Uruguay por ahora no está vigente ninguna ley que regule la donación de alimentos. Eso lo estamos trabajando, estuvimos todo el año pasado trabajando en la Comisión de Salud del Senado. Está ese proyecto de ley ahí y somos muy optimistas con que salga rápido. Es una ley que ayuda, o sea, que incentiva la donación. Si una empresa se encuentra con la posibilidad de donar o de destruir, que digan, lo dono porque además me conviene. O sea, está buenísimo, pero también le tiene que servir a la empresa donarlo. Por eso este proyecto de ley, nosotros insistimos mucho en el tema de la responsabilidad, que se vaya licuando, porque la empresa no sabe quién va a ser o no es responsable de la última persona que lo va a consumir. Cuando la empresa me lo dona a mí y entra a mi depósito... De alguna forma vos te transformás en la responsable. En la responsable. Y cuando yo lo paso, suponete, al cotolengo masculino cuando se lo dono, ellos pasan a hacer. Esa en el mundo se conoce como la ley del buen samaritano, está ya en muchos países en práctica y sirve un montón, porque les da una suerte de seguridad a la empresa de que se va a usar bien su producto y que ella no es tan responsable del último. Y también otro de los puntos fuertes de este proyecto de ley es un incentivo fiscal a la empresa que dona. La empresa que se toma el trabajo de donar, que tenga un incentivo fiscal y que no sea lo mismo que lo dona o que lo destruya. Eso es lo que estamos nosotros haciendo mucho hincapié en eso. Yo creo que esta pandemia justamente, de alguna forma, viene a jugar en favor a esto que decís, ¿no? Es que se visualizó el problema que hay con los alimentos. ¿Vos pensás que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se destruyen antes de que se pueda consumir la gente? Y hay gente que pase hambre, te desespera. Sí, sí, es una locura. Presidente, allí hace hincapiénde que han bajado un poco el tema de las donaciones. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Porque de repente pensamos que iba a ser a corto plazo, que se iba a terminar antes. Porque también, y es una palabra capaz que es media fuerte, pero a veces cansa, ¿no? El tema de decir, che, estamos donando constantemente. ¿Qué pasa? ¿Cuándo para esto? Por eso te digo que es importante como... O sea, si hay algo que aprendimos en este tiempo, me parece, como sociedad, es que de todo esto necesitamos todos poner una parte. Por eso te digo, es importante para parte del gobierno que salga esta legislación para que incentive la donación. Es importante que las empresas que tengan producto para donar se tomen el trabajo de medio de destruir, de donarlo. Y también que las organizaciones que reciben le hagan un buen uso a ese alimento. Entonces me parece que entre todos necesitamos jugar un rol. Y sí, es verdad, lo que pasó fue que si estás todo el tiempo pidiendo donación, un poco cansa a las empresas, un poco cansa a la gente que te dice, otra vez me vienen a pedir para esto. Claro, pero si se vuelve un mecanismo de trabajo en cadena. En cadena se va. Una de las cosas más lindas que nos pasó el año pasado fue, a nosotros nos llegó un mensaje de una compañía marítima extranjera de que tenían en el puerto de Montevideo cuatro contenedores llenos de comida congelada que no lo iban a poder usar porque el barco no iba a ser puerto en Montevideo. Nosotros como Banco de Alimentos Solas era imposible importarlo. Entonces, como te digo, lo que es el trabajo en conjunto, nos juntamos con Canasta Su y con el SINAE y Unidos para Ayudar. Y a través del SINAE lo pudimos meter. Estuvimos seis semanas en el LATU con cuatro contenedores llenos de comida congelada repartiendo. Llegamos con productos a todos los departamentos. No saben lo que fue eso. La calidad de la comida que había ahí adentro y la calidad de la comida que pudimos acercar a un montón de lugares, hospitales, escuelas, merenderos, cárceles. Fue increíble. Eso fue como la frutillita de la torta del año pasado que decís, entre todos podemos hacer una diferencia. Tú hablas de la comida envasada. ¿Qué pasa con comida fresca? Por ejemplo, ahora no hay fiestas y eventos, pero a veces de repente se calcula un evento para tantas personas y toda esa comida de repente queda. O sea, es más difícil porque ya estuvo procesada y tenés que tener mucho cuidado en la manipulación de esa comida. En el mundo ya hay emprendimientos que se dedican a recuperar comida así, pero tenés que seguir unos protocolos estrictos y por lo general lo que haces es juntar punta con punta. O sea, sabés que hay una fiesta, sabés que va a sobrar. A mí me pasó con una amiga que una vez estuvo a una fiesta y me dijo, siempre sobra, ¿qué hago? Entonces ya lo habíamos planificado de antes de cómo la iba a guardar y al día siguiente la llevó a una institución que nosotros ya habíamos coordinado con ellos. Entonces es como que unís punta con punta. Claro, por eso lo de la costumbre, ¿no? Que se nos haga costumbre y cambiar la conciencia de no desechar los alimentos. Que se nos haga costumbre que esos alimentos pueden tener un mejor fin. Porque además cuando hablamos de que las empresas destruyen, son alimentos que están absolutamente aptos para el consumo de las personas. Sí, a veces la destrucción se da porque quedó mal impresa una etiqueta, entonces no la pueden vender con la etiqueta mal empresa. O porque se descontinuó ese producto y lo tienen que sacar. O a veces es por próximo vencimiento, que al mes ya se los devuelven porque los locales no los venden. Entonces ese tiempo que queda, si está bien aceitado el sistema o el mecanismo, fluye. ¿Entendés? A mí me mandan las empresas, yo tengo empresas que ya están acostumbradas, entonces te mandan. Tengo estos productos, tuc, 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 tuc. Nosotros vemos las fechas de vencimiento, vemos las cantidades. Hoy en día casi te diría que aceptamos todo por la cantidad de organizaciones que tenemos. Tenemos una lista de espera larga y ahí al toque hacemos el circuito para que enseguida lleguen esos productos a la gente. Imagino que todas estas medidas que de hecho hoy estamos esperando también a ver qué va a ocurrir, hace que la gente se ponga un poco nerviosa y me imagino que el teléfono suena más que nunca. ¿Cómo lo manejan? Y también por otro lado es cuando mirás para atrás decís veníamos entregando 200 o más canastas y ahora, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuántas canastas hay para entregar? ¿Cuántos meses vos decís, bueno, puedo estar tranquila 15 días, 20 días o nada? La realidad es que de las canastas nos quedan pocas ya con los fondos que tenemos. Anoche, como te decía, ya me empezaron a llamar diciendo si cortan las clases vamos a necesitar canastas para ayudar a las familias más vulnerables de la institución de ellos. Más allá que los comedores de repente, como se hizo anteriormente, sigan funcionando para los niños. Sí, porque el resto de la familia está complicada, ¿entendés? Entonces eso pasó el año pasado. Teníamos merenderos que atendían a 80 chicos normalmente y el año pasado me llamaban y tenían 300, 400 platos por día que entregaban. Entonces tenés que sostener eso. Y, bueno, sembradores, por ejemplo, el año pasado entregaban entre 800 y 1.200 platos de comida en la calle todas las noches. Hay que sostener eso. Lo ideal sería que en el mundo no tuviésemos necesidad de un banco de alimentos. Eso es a lo que yo voy. Pero nosotros tratamos de, en este momento estás como apagando incendios. Una de las cosas que nosotros queremos este año además es que las organizaciones que están dentro de nuestra red poder brindarles además talleres de capacitación y de huerta, compostaje, cocina, nutrición. Cosa de que en los terrenos que tengan puedan tener sus propias huertas. En los productos que nosotros les mandamos sepan cómo cocinarlos. El año pasado tuvimos una donación muy grande de espinaca congelada y nuestros teléfonos empezaron a explotar de fotos con recetas porque se iban pasando recetas entre las organizaciones de qué hacer con la espinaca congelada. Y era algo que muchas veces no la tenían de opción de ellos, pero aprendieron a cocinarlos. Un hogar de ancianos nos mandaba cuando recibieron del crucero que les decían, bueno, hoy vamos a viajar a Grecia. Y le hacían platos medios griegos, ¿entendés? Entonces era como que los hacían viajar con la comida que nosotros les habíamos mandado que muchas veces nunca habían probado y nunca la habían visto. No se trata solamente de un plato de comida, sino hay otras alegrías atrás, ¿no? Es lo que te digo, ¿viste? Nosotros también a veces tenemos donaciones de chocolates o de cosas así que te dicen, no, eso no es nutritivo. Yo le digo, a mí me agarra un bajón, voy al kiosco y me compro un chocolate y sonrío de la felicidad, ¿no? Totalmente, hay otras cosas además. Y hay chicos que nunca en su vida tuvieron un chocolate de ellos y te mandan la foto del chico con su tableta y valió la pena. Por eso te digo, me parece que tenemos como que, ya vimos el problema, bueno, trabajemos juntos como sociedad para tratar de solucionar y que el día de mañana no se necesite un banco de alimentos. Y sí, y tal cual también, hay mucha gente que de repente no, o familias que no hubieran estado en esa lista de necesitar una canasta, pero la falta del trabajo y todo esto que estamos viviendo hacen de que sí necesiten. Entonces eso incrementa mucho más. Sí, como te digo, nos llegan solicitudes de personas, como nosotros decimos, personas físicas, las cuales nosotros como banco no podemos, por como funciona el banco, entregarles comidas directamente. Entonces a veces lo que hacemos es o mandarles al Mides o mandarles a la parroquia o a alguno de los centros que nosotros ayudamos que estén por ahí cerca para ver si ellos los pueden, a través de ellos pueden recibir la ayuda. También tenemos una lista enorme de instituciones en lista de espera que nos pierden la paciencia porque no los podemos meter, pero no podemos meter primero porque no tenemos donaciones suficientes. Y después, porque tampoco tenemos, o sea, tenemos que, todavía la estructura, estamos, o sea, uno de los bienes más grandes que tiene el banco es el conocimiento de las instituciones con las que trabaja. Nosotros los visitamos, sabemos cuánta gente tiene, cuántos servicios brindan, qué necesitan. ¿Loli, en todo el departamento, en todo el, perdón, en todo el país? O sea, principalmente estamos en Montevideo y Canelones. Vos pensá que hasta el 2019 éramos ocho voluntarias, no más, manejando todo esto, ¿no? Y desde el año pasado, y antes tenemos algunos en el interior, pero no tenemos, no tenemos mucha forma de llegarles nosotros con los productos. O sea, ellos tienen que venirlos a buscar. Claro, claro. Por un lado, el año pasado, por ejemplo, cuando tuvimos los contenedores estos, hubo donaciones puntualmente grandes, llegamos a atender organizaciones por afuera de nuestra red. Nosotros tenemos 150 que les donamos en forma periódica, regular, y el año pasado llegamos en total a 288 organizaciones. Hay un montón que llegamos solo con una donación, pero por lo menos cuando aparece algo que no podemos utilizar, le buscamos, o sea, nos da bronca decir, no, no te lo puedo agarrar. Entonces lo agarramos y empezamos a entregarlo. ¿Cómo podemos colaborar con el banco? ¿Las empresas? Y bueno, por un lado, las empresas de alimentos y las empresas importadoras que tengan producto próximo al vencimiento y que lo estén destruyendo, que nos llamen y algo armamos juntos. La gente, las empresas que quieran donarnos fondos, como el año pasado nos donaron bastante para la compra de canastas, para la compra de leche en polvo y para ayudar a la estructura del banco, tenemos cuentas en el Banco Itaú y tenemos también por Mercado Libre, vos podés entrar y comprar virtualmente una canasta o un kit de limpieza o un paquete de arroz que nos va a ayudar para, o sea, solventar los gastos de gestión y los gastos de la comida que salimos a comprar. Nuestra estructura es mínima, son solo dos personas que están rentadas, así que todo el resto va para comida. ¿Tú crees que este proyecto de ley pueda salir pronto? Yo le tengo mucha fe, o sea, porque hay mucha voluntad de todos para que salga, desde el Poder Ejecutivo hasta los senadores están todos convencidos de que es el camino, porque ya está demostrado en otros países, ¿entendés? Que estas cosas funcionaron, entonces me parece que le va a dar más ayuda o más seguridad a las empresas a animarse a donar. Gracias por invitarnos, felicitaciones y al resto del equipo también, ¿eh? Bueno, sí, no, las chicas son de fierro, así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes, un placer. ¿Nos vamos con Rubí? Con Rubí. ¡Vamos con Rubí. ¡Vamos con Rubí.